Y excelentes noticias para la Bogotá región, en Chía acaban de abrir uno de los espacios públicos más grandes del municipio, llamado Parque Guaya, tiene equipamentos recreativos, zonas verdes y nuevas vías. El parque tiene una extensión de 33 mil metros cuadrados de amplias zonas verdes, ciclorrutas y juegos para niños y niñas. Entregamos el Parque Guaya, una nueva sesión cercana a 33 mil metros que comprende dos cachas multifuncionales, ciclorrutas, alamedas, parques recreativos e infantiles para nuestros niños y 4 mil 700 metros donde quedará un equipamiento muy importante para la ciudad, el Centro Municipal de Discapacidad. En desarrollo de un convenio institucional de la Alcaldía Municipal, el IDU Villa Marilos, se logró la entrega de este espacio a los ciudadanos chienses, buscando que tengan aquí actividades de esparcimiento y deporte. El objetivo es más espacios para nuestros ciudadanos, más espacios para compartir en familia, más espacios para poder disfrutar de zonas deportivas con nuestros niños, con nuestros adultos mayores. Fue fruto de la gestión y del exigimiento de cumplimiento de las famosas sesiones tipo A, es decir, el constructor tiene una obligación con el municipio, tiene una obligación con la comunidad. Complementario al parque se habilitó una vía entre la calle décima y las carreras primera y tercera que ayudará a mejorar la movilidad del centro histórico del municipio.